Mientras Raúl Castro transmite sus felicitaciones al recién electo presidente de Estados Unidos Donald Trump, los cubanos opinan sobre el destino de las relaciones entre los dos países. Sobre el futuro de la política hacia Cuba como consecuencia del nuevo gobierno, el periodista independiente Augusto César dijo Con respecto a los métodos de acercamiento utilizados por la administración de Obama, agregó Lo que hizo Obama en los últimos meses fue dar a cambio de nada. Se esperó beneficio de las relaciones de Cuba-Estados Unidos y los cubanos no han obtenido nada. Sin embargo, algunos cubanos confían en que a pesar de los pronósticos, temas pendientes como el bloqueo no serán descartados por la recién llegada administración. A pesar de que era hecho declaraciones contra Cuba, él deba mejorar las relaciones con Cuba. Si son inteligentes, por supuesto. Al eliminar el bloqueo, ¿qué es lo que ocurre? Significa mucho desde el punto de vista económico para Cuba. ¿Por qué? Porque si establecemos relaciones normales, no es lo mismo comprar en Asia y comprar en Rusia que comprar en Estados Unidos, que está a 90 millas de aquí. Hay de todo en nuestra sociedad. Hay corrupción también, pero independientemente de eso, sí, yo creo que el bloqueo nos manifestaría una mejoría económica. Mientras que la prensa estatal en la isla dedica espacios para explicar cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos, para los cubanos de a pie solo resta esperar para ver el rumbo que tomará el deshielo en las relaciones de los dos países tras la nueva administración. Reportamos desde La Habana, Cuba, Oscar Alejandro, Leonel Rodríguez y Weiner Martínez para Hablemos Presvisión.